La que viene a continuación es una de mis favoritas del disco también No es para hacerle promocionar el disco, pero bueno Vete, que... Quería... El José, si está por ahí, que quiero pedirle unos discos, aunque sean esos discos de promoción Vosaría regalar algunos, ahí vemos como, ¿no? Así que desde ahora en adelante, hagan su mejor esfuerzo, segundo uno A ver, sin concurso ni soltero ni nada, ahí vemos por eso Pero José, por favor, un nuevo par de discos Un par de docenas El que viene ahora se llama Nunca Nos Despedimos ¡Tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!